Shakira ya tiene los días contados para abandonar España definitivamente. Ha llegado el día. Yo me voy y no tengo que darle explicaciones a nadie. La persona, que tampoco hace falta decir el nombre, me mintió a la cara. No supo aprovecharme y ya es muy tarde para regresar. Es bien sabido que Shakira no mantiene una buena relación con sus exsuegros, pues en los últimos meses se filtraron algunos videos donde podemos ver a Montserrat Bernabéu tratando muy mal a la colombiana, cuando ella aún se encontraba viviendo con el exfutbolista. Sin embargo, esto ha provocado un mayor distanciamiento entre ambas partes, ya que cierta decisión que ocultó la cantante sobre la mudanza con sus hijos puso muy mal a toda la familia de Gerard Piqué. Y es que en un principio se pensaba que la colombiana iba a dejar Barcelona en enero pasado. Sin embargo, la salud del padre de la colombiana, William M. Barak, se puso muy delicada y los médicos españoles le informaron que no era conveniente su traslado a Estados Unidos. Sin embargo, tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira con Karol G, titulada TQG, las confesiones sobre el presidente de la Kings League y Clara Chiamarty en su primera entrevista en televisión. Tal parece que la barranquillera finalmente tomó la importante decisión de su mudanza a Miami, programándola para este próximo 1 de abril. Este cambio de planes al parecer lo ocultó al catalán, a Joan Piqué y a Montserrat Bernabéu, y por supuesto no les pareció que ahora tendrán mucho menos tiempo con los niños. Parece que Shakira ya está contando los días para volar hacia Miami con sus hijos. Y es que al parecer la cantante barranquillera le avisó a todo el mundo sobre su traslado, menos a los allegados del padre de Sasha y Milán. Aunque en días recientes se dijo que tanto Gerard como su familia ya querían que Shakira se fuera cuanto antes de Barcelona, debido a todos los contratiempos y polémicas provocadas por sus recientes canciones, no se tomaron a bien la decisión por parte de la cantante en ocultar la fecha de su mudanza junto a sus hijos, pues según su acuerdo de separación, la cantante debe avisarle al padre de Sasha y Milán sobre su traslado 10 días antes, si no ella podría tener fuertes contratiempos. Todo parece indicar que Shakira no tiene intenciones de hablar o de informar tanto a Gerard como a su familia acerca de su mudanza a Miami con sus hijos. Aunque por otro lado, los padres del dueño de Cosmos están en desacuerdo de que los niños se vayan en el próximo mes de abril, pues no terminarían el ciclo escolar en Barcelona. Pero al parecer la cantante tiene otro plan en mente, pues ya está dispuesta a dejar su pasado con el exfutbolista atrás y rehacer su vida en los Estados Unidos. El futbolista Gerard Piqué se hartó de esconder su amor por su nueva novia y subió una foto con Clara Chía a su perfil de Instagram. Ahora la pareja ha aparecido en eventos públicos, restaurantes y partidos de fútbol visiblemente enamorada y ya como si no tuvieran ningún contratiempo. Tanto el empresario como su nueva ilusión parecen estar intentando pasar página y enfocarse en su relación, mientras que la ex de Piqué sigue dedicándole canciones de desamor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.